El motivo es que el gobierno no nos quiere dar el 27% de aumento que pide el compañero Moyano y no cumple las expectativas porque la inflación para este año calculamos que va a ser más o menos del 30% y vamos a perder poder adquisitivo y ese es el motivo del paro. En Villa María y Villa Nueva, trabajadores del transporte se manifiestan en el contexto del paro nacional anunciado por camioneros que buscan un 27% de aumento y junto al apoyo de otros gremios están luchando y protestando en contra de las medidas, del ajuste y de los tarifazos del gobierno nacional. La mayoría de los gremios cerraron con el 15% y la inflación es del 30%, va a ser el 30%, entonces es el motivo del paro, no perder poder adquisitivo de nuestro sueldo. ¿Todos los camioneros están de acuerdo con esta medida? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo es la medida, la modalidad acá en Villa María? Parar, no cortar la ruta, pero parar el transporte, todo tipo de transporte, parar. O sea que hay gente de todos lados aquí en este lugar. De todos lados, de todo el país, sí. ¿Y se van a sumar también a la marcha del 25% y al paro del 25%? Sí, también, también. También, vamos a ver qué es lo que dice el compañero Moñano, pero si no cumplen las expectativas con nuestro sueldo, los aumentos que nos tienen que dar, seguiremos de paro. ¿Se siente la crisis en el sector? ¿Tienen menos viajes, todo? Sí, 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 se paró, se paró el país, se paró el país, en todos los rubros. Están trabajando mucho menos. Mucho menos, mucho menos. Cuesta mucho más hacer andar el camión. Así que en todos lados lo vemos, lo vemos en los comedores, lo vemos en todo el país, en los restaurantes, menos gente, restaurantes que cierran. ¿Y en los puertos que van ustedes siempre habitualmente? ¿Hay menos movimiento? No voy a puerto, pero sí, también hay poco movimiento. En todos lados, eso se ve en todos lados. Esos, justamente, ustedes que trabajan con transporte, ¿qué otros sectores ven que la estén pasando mal? En el rubro nosotros lo que vemos son comedores, fábricas que cierran, pequeñas y medianas empresas también están cerrando. Transportes chicos que tienen 5 o 6 camiones también están parando. O sea, cuesta cada día más, cuesta hacer andar el camión. Bueno, el paro, ¿qué duración va a tener? 24 horas. Todo el día. Todo el día.